Dándole, dándole, comalda, tú me pides más, tú me pides más, tú me pides Dándole, dándole, comalda, tú me pides más, tú me pides Un hotel en Portugal, vista frente al mar Para verte casi pierdo el vuelo, pero pudimos llegar Un hotel en Portugal, vista frente al mar Para verte casi pierdo el vuelo